Rico juguito de piña rumbo al sabor Jugo de piña para la vida 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 Jugo de piña Jugo de piña para la vida 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 Le ponemos más sabor, más sabor, más sabor, más sabor, más sabor ¡Sigue así! ¡Ey! ¡Galicuña! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eso me gusta! ¡A mí también! ¡Rock! ¡Ella! ¡Upa! ¡Sabor! ¿Y saben qué? ¡Ey! Yo creo que es mejor Te voy ¡Sabor! Así ¡Adiós! 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 Vamos a una pausa Y en seguida regresamos con ustedes ¡Rumba! ¡El Sabacar! ¡Eh! Amén.